Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal de cómo jugar dominó en parejas. Venimos el día de hoy con la jugada diaria. Son jugadas que hacemos todos los días para irlos orientando, para irlos familiarizando de cómo podemos defendernos en toda la cantidad de jugadas que nos presenta el dominó cada vez que decidimos disfrutar con este juego con nuestros amigos. Vamos a darle a jugar. Hacen el sorteo de rutina, a ver con quién sale. Esto es muy importante el sorteo porque no obliga al jugador a salir con doble 6, porque puede ser que tenga juego a 6, como puede ser que no. Mejor uno seleccionar con qué juego puede salir. Salgo yo. Aquí no tengo dobles. Tengo tres blancos, tengo tres treces y tengo tres cincos. Normalmente yo siempre arranco con 5-3 porque prácticamente son las fichas más altas que tengo que comenzar buscando. Golpean con 5-4, piensa, mete el primer blanco. Yo voy a pensar un rato, no voy a dar aquí 3-1, ni 3-4 porque ya lo golpearon aquí. Voy a dar blanco y 5. ¿Por qué? Porque repito el 5 para descubrir a dónde está el 5 y me quedo con este 4 acompañado con otro 3 para que no me vayan a sacar a mí ese 4. Vamos a repetir aquí el 5, a ver qué sucede. Vuelven y lo golpean con un 1. Mi compañero manda el primer 6 y yo voy a enviar ya el último 5 que tengo, no llego más 5. Ya mi compañero debe dar por entendido. ¿Se dan cuenta de esta jugada? ¿Se dan cuenta de esta jugada? Yo estoy jugando con un programa de inteligencia artificial. Yo estoy jugando con un programa que maneja la inteligencia artificial. Es algo que es de entender. ¿Por qué la computadora va a dejar el 5 libre? Ella sabe automáticamente que si yo tuviera doble 5, hubiese salido con doble 5. Por eso es que no se puede uno con un doble en la mano, con un doble en la mano, tú no puedes decidir salir cruzado. Esta es una regla importante que no solamente yo la he aprendido. Yo no soy campeón mundial ni nada de eso, no. No soy campeón mundial, pero sí he aprendido de esas personas que han participado en mundiales y que han participado en eventos grandes. Entonces, si yo, que soy el que estoy por medio de esta difusión enseñando que se tiene que salir con el doble más alto acompañado y hay otras personas que comentan y dicen, no, que tiene que salir con, teniendo dobles, no, que tiene que salir con 3 y 1, que tiene que salir con 3 y 2. ¿Por qué yo voy a salir con un, claro, si tengo el doble solo, no salgo con ese doble solo? Pero si yo tengo el cédulo acompañado, yo puedo salir con el cédulo acompañado. ¿Por qué? Porque como se pueden dar cuenta, la inteligencia artificial de este programa, yo estoy enviando varias veces, salí con el 5, mandé blanco 5 y doy 6 y 5 y la computadora cuadra a doces matando el doble 5 porque la computadora, su inteligencia artificial, su logaritmo, ¿verdad?, indica que si yo hubiese tenido doble 5, salgo con el doble 5. Y es algo que es de lógica, no se puede uno poner a inventar en este juego porque todas las personas que juegan este dominó en parejas van a llegar a un punto en el que pueden llegar a un mundial en una final donde una partida va 99 a 99 y usted teniendo doble 5 agarra y sale cruzado, si la inteligencia artificial, una computadora, una aplicación mata a doble 5, ¿usted cree que su compañero lo va a dejar vivo? Tiene que matarlo porque si tuviera doble 5, sale con doble 5. Esto es algo que le dejo aquí de reflexión, es muy importante, mire lo que hizo la computadora, mató el doble 5 y lo tengo en modo difícil, el juego lo tengo en modo difícil, o sea que si la computadora lo hace, que es una inteligencia artificial, bueno, ya yo creo que todos nos podemos regir por este sistema de matar ese doble, hay que matarlo. Golpeo con 4 y 3, le dan el blanco a mi compañero, mi compañero piensa, se acuesta con el blanco, perfecto, no tengo ningún problema, yo encuadrale aquí a blancos, muy bien, mi compañero da el 6, pasa, ahora doy yo el 2, el último 2 que falta, que es 2 y 6, vamos a ver, se acuestan, mi compañero me da el 3 y yo gano con 3 y 1. Contamos algo de puntos, contamos 38 puntos y continuamos. Fue muy buena la salida, vamos a ver qué nos prepara el dominio en esta oportunidad, sale con doble y blanco, mi compañero piensa y golpea con blanco y 2. Yo tengo solamente 2 y 3 y tengo 4 y 3. Bueno, señores, yo siempre he recomendado en este tipo de jugadas acostarse con doble 4, pero resulta que el 4 viene de este lado y yo necesito buscar 3 y blanco para saber dónde está, no importa que le acarree un pase a mi compañero, no, él pensó en el blanco, pero si no hubiera pensado, no importa, nosotros podemos sacrificar ese pase para buscar a dónde está ese 3 y blanco. Se acuestan con doble 3, piensa, da blanco 6, si no me equivoco, la primera piedra de mi compañero fue blanco y 2 y de segundo fue blanco y 6, o sea que le gustan más los 12 que los 6, damos el 3, se vienen con el 1, ahorita si dan el 4, ahí si me acuesto sin ningún problema, le dan el primer 5 a mi compañero, se acuesta, le vuelven a dar el blanco, pero yo agarro y vuelvo y meto mi 3, tengo que siempre ir atacando, siempre atacando, siempre hay que ir atacando, se vienen con el 5, dan el 6, yo agarro y doy el 2, que fue la primera piedra de mi compañero, cuadran a 6, dan el 4, yo paso, se van de la cabeza, mi compañero golpea con 4 y blanco, yo tengo para dar blanco y 5 o acostarme con doble 1, es lógico que el 1 está aquí, entonces vamos a agarrar y vamos a botar blanco y 5, porque es obvio que el 1 está de este lado, nos contaron nada más 6 puntos. Bueno señores, las jugadas siempre se pueden hacer de una mejor manera, el dominó no es perfecto, el dominó de nosotros no es perfecto, el dominó si es perfecto, pero nosotros como jugadores no somos perfectos jugando dominó, si hay alguna otra manera de poderlo jugar, recuerden, comenten, suscríbanse, denle like y nos vemos hasta mañana en un próximo video, espero que tengan un excelente día y mil bendiciones.